Nosotros estamos ubicados en este lugar, como decíamos, un barrio Güemes. Este barrio donde hay muchísimos restaurantes, donde hay bares. Y estamos con dos personas que son empresarios justamente de la gastronomía. Porque la pandemia ha sido golpeada y justamente esta es un área muy golpeada. Porque llevan 97 días sin poder abrir, sin poder trabajar. Están tratando de buscar la forma de poder seguir trabajando. Estoy con Javier, que nos va a comentar. Javier es una persona que aparte de tener su restaurante, él ha trabajado y trabaja como chef. Y ha trabajado también para el G20. Tiene una marca que es muy conocida aquí en la provincia. Y bueno, ¿cómo estás haciendo? Porque tenés un número importante de personas trabajando. Más de 70 personas que trabajan para vos. ¿Cómo hacen? Bueno, nuestra situación hoy es muy crítica. La nuestra de mis restaurantes y creo que de todo el sector. Nuestra prioridad, nuestra única prioridad hoy es mantener los puestos de trabajo. Como decías vos, en nuestro caso más de 70 empleados. Y la verdad que, ¿cómo hacemos? Tratando de ser creativos, tratando de involucrarnos en negocios que no eran los nuestros. Y ahora tengo en un restaurante una roticería y una despensa. En otro restaurante hacemos delivery, cosas que nunca habíamos hecho antes. Entonces, realmente es muy difícil y muy demandante a nivel psicológico, sobre todo, y creativo tener que estar sobreviviendo para, nada, para eso, para mantener los puestos de trabajo. ¿Cómo se hace para pagar a los empleados? Porque me decís, 70 empleados, obviamente es difícil. Y además todos los impuestos, ¿no? Porque siguen llegando las boletas. Todo llega exactamente como antes. Los impuestos se pagan en su totalidad. La luz, el gas, todos los servicios se pagan igual. Y bueno, ¿cómo hacemos? Lo haremos hasta que podamos. Por ahora nosotros siempre hemos sido muy previsores y podemos sobrevivir, pero no sabemos cuánto más vamos a sobrevivir, la verdad. Mená. Vos, Nicolás, acércate un poquito. Vos también. Sí, Sandra. Pregúntale a Nicolás, ya que lo tenés ahí, si van a poder pagar los aguinaldos, que es un tema que se viene y que preocupa tanto a los empresarios. Bueno, vamos a preguntarle a Nico, para que también es... Él también, justamente, es dueño de varios restaurantes y varios bares. Tenés 90 empleados. ¿Cómo se hace para pagar el aguinaldo, justamente, en este mes? Mira, hoy un poco se terminó de comunicar lo que iba a ser la TP. Todavía mañana creo que sale publicado en el boletín oficial. La verdad que en nuestro caso, bautando con los chicos, se están acomodando los sueldos a como más o menos va dando el flujo de ingresos. Sinceramente, hoy la venta es tan reducida que se banca todo con reservas de la empresa. Y lo más estresante, así como decía Javi, este demandante psicológicamente, lo más estresante es no saber bien qué va a pasar mañana. Entonces, digamos, por ahora vamos a seguir avanzando así con cautela. O sea, del aguinaldo no se ha hablado nada, se está discutiendo internamente, pero hasta no tener una fecha de apertura con la cual uno puede empezar a construir, porque, a ver, aunque nos dejen abrir al 30, 40%, ya es algo, digamos, y ya empieza a ser una normalidad sobre la cual uno ya puede planificar financieramente. Hoy en día es, digamos, estamos con una pala cagando un pozo y cada vez nos estamos viendo más adentro. Y quizás ahora, de alguna manera, no se note la explosión monstruosa. No salgamos a la calle y veamos los restaurantes, vemos la gente llorando en la calle, porque, de alguna manera, todo el aparato de cobranza está frenado, digamos, pero, de alguna manera, digamos, hace falta que haya más empatía de parte de quienes toman las decisiones y que se empieza a abrir el juego y confiar que los gastronómicos son personas serias y que van a trabajar junto con sus clientes para respetar todos los protocolos y avanzar de a poquito, digamos, no... ¿Cómo va a ser con el tema, ya como para redondear esta nota? Porque vi que varios, justamente, proveedores llegaban aquí a dejarle algunos elementos. ¿Cómo están haciendo con los proveedores también? Ahora, en el caso nuestro, cuando cerramos el 19, de alguna manera sabíamos que esto no iba a durar 15 días, que por lo menos iba a durar 3 meses así, hicimos un comunicado formal a todos los proveedores, contándoles de qué se trataba, digamos, que suspendimos todos los pagos, todo el dinero se destinó a sueldos, esa fue la verdad, y hoy el acuerdo que tenemos con los proveedores es aguantar a la reapertura para refinanciar los pasivos que se generaron hasta el 19, y en el día a día se está pagando con la venta de la semana lo que se va comprando. Es un poco la estrategia de cada uno, ¿no? Hay mucha comprensión y nosotros vamos a cumplir 10 años de trabajo este año, es como que hay mucha historia común con los proveedores. Claro, sí, gracias. Jimena, muchas gracias. Bueno, esta es un poco la situación de dos personas que representan justamente al ambiente gastronómico aquí en la provincia de Córdoba.